Hoy me levanto del bar, dejando mi vida en cada escenario Porque desde chico, llegarle a la gente, es lo que yo amo Tengo la esperanza que brilla, la flor que me guía, y la suerte sea mía Que alguien me diga, valió todo la pena, que por fin has triunfado Con los sueños debajo de brazo, no tengo rutina, ni tiempo contra algo Que Dios me bendiga, me pide los pasos, hoy estoy en la calle Y a veces me llevo a la almohada, en cálido ruido, en amables abrazos Por la dulce mirada, en la señorita, que me está observando En la calle, en la calle, en la calle, en el bar, dejando mi vida en cada escenario Y me levanto temprano, dejando mi vida en cada escenario Porque desde viejo llegarle a la gente, decirme que yo amo Tengo la esperanza que un día, la flor que venía y la suerte se había Que alguien me diga, yo como la fe, que por fin he triunfado Con los sueños debajo del brazo no tengo rutina, mi tiempo contrario Que Dios me bendiga, me cuide los malos, me ponen en la calle Y a veces me llevo a la almohada el cariño y el ruido, el amable es el aplauso O la dulce mirada de la señorita que me está observando Que Dios me bendiga, me cuide los malos, me cuide los malos, me cuide los malos Que Dios me bendiga, me cuide los malos, me cuide los malos Que Dios me bendiga, me cuide los malos, me cuide los malos Que Dios me bendiga, me cuide los malos La sorpresa era así que se iba a acordar porque tú te resoníban a terminar y quedó buenísimo, ¿no? De las manos de Sebastián, vamos Vamos.